Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo reparar un mando de la Play 4. En esta ocasión tiene este joystick que funciona bien así aparentemente, pero cuando estamos jugando, pues, se corta, va para atrás, va para adelante, solo, en fin. Imagino que ya os habrá pasado en alguna ocasión, ¿vale? Y bueno, en un principio hay que quitar los cuatro tornillitos estos que tiene. Este, este y estos dos, que como veis están un poco oxidados. Y esto es porque, al tenerlo en las manos, el sudor los corroe un poco. Pero bueno, he tenido que utilizar un destornillador plano, muy, muy, muy pequeño, aunque los tornillos son de estrella, para poder quitarlos, porque era imposible con un destornillador de estrella, aunque fuera fino, ya que está muy desgastado. Bueno, ya le quité los tornillos. Tiene cuatro tornillos. Y ahora, vamos a desmontar la carcasa. Si no os sale bien, sobre todo por esta parte, cuando esté así un poquito abierto, introducid un destornillador con la punta plana ancha, y hacéis así, y saltan unas pestañitas que tiene aquí, ¿vale? Ahora sale sin problema. Con mucho cuidado, hay que tirar de este flex, que también sale sin problema, ¿vale? Esto lo dejamos aquí. Ahora tenemos que quitar la batería, que también sale tirando aquí un poquito. Esto es la primera vez que lo hago para... para el canal, ¿vale? Ahora vamos a quitar esta carcasita negra. Tiene aquí un pequeño tornillo. Lo dejamos así, tal cual. Así sabemos que es el tornillo ese de aquí. Y ahora vamos a retirar este flex de aquí. Que sale también con la mano. Pero si no, como podéis apreciar, tiene ahí una hendidura. Ahí. Retéis un destornillador así. Y tiráis. ¿Vale? Bien. Pues ahora tiene aquí unas pestañitas. Aquí tiene otra. Bien. Y ya tenemos aquí a los culpables. Y bien. como vamos a intentar repararlos sin desoldar los cables de los motores de vibración. Este y aquí. Pues mucho cuidado con andar haciendo así que se desueldan, ¿vale? Vamos. En todo caso, se volverían a soldar y ya está. Vale. En este caso, el que va mal es este. Pero bueno, en principio los dos estarían más o menos igual. Normalmente se debe a polvo y suciedad que les entra aquí. Ahí. Estos son unos potenciómetros que se actúan con el mando. Como veis, el mando tiene mierdecilla por aquí. Y cuando haces así, pues les cae por aquí y pueden llegar a ensuciarse. Bien. Entonces, también hay que fijarse porque con la emoción puedes llegar a desoldar alguna patita de aquí. y en ese caso habría que soldarla, pero aparentemente están bien. ¿Vale? Por lo que me decanto porque está sucio. ¿Vale? Pues le quitamos la piecita esta de plástico. Es... Tiene una forma. O sea, no te puedes perder luego a ponerla. Y la otra igual. ¿Vale? Por ahí parece que tiene bastante pelusa. Vale. Vamos a quitarle la pelusa con una brocha. Ojo, las brochas son un instrumento muy bueno para la electrónica, porque para limpiar circuitos y todo. Siempre hay que tener una brocha en el maletín para limpiarlo todo. Porque muchas veces vuelven a funcionar solamente con un poco de limpieza los aparatos. Depende de lo que sea. Entonces, pues, procedemos. con esto conseguimos quitar la porquería que tengan por fuera pero no la de dentro. Este mando tiene muchas horas ¿vale? de juego pero muchas bien ya se ve mejor y ahora lo que vamos a hacer para quitar intentar quitar un poco la porquería que tengan por dentro soplar por aquí y por aquí que parece que es el sitio y también por aquí y por aquí que es por donde podemos acceder adentro con aire. Soplamos simplemente con la boca acercándonos y ya está ¿vale? Yo lo voy a hacer ahora bien bien ya he soplado por dentro vamos a mover un poquito y vamos a volver a soplar por si se queda algo por dentro los potenciómetros estos tienen una película de resistencia por donde va el conductor y si tiene suciedad se entrecorta ¿vale? entonces eso es lo que suele pasar acceder dentro del potenciómetro es complicado pero bueno con una pistola de aire tal vez pero bueno a ver si funciona así y bien yo creo que es suficiente lo siguiente que va a pasar es que lo vamos a volver a montar a ver que que resultado tenemos ¿vale? justo al contrario de como lo hemos desmontado este iría aquí este aquí le damos la vuelta y lo introducimos comprobamos que los cables están soldados y no se han vuelto de soldado sacamos el flash este para afuera porque luego se queda dentro bien vamos a intentar introducir el flex esto normalmente con una pinza se hace mejor ¿vale? la rayita indica que está totalmente metido si la veis la rayita blanca es que está totalmente metido ¿vale? bien ponemos la plaquita donde va la batería perfecto ahora vamos a colocar la batería esto no tiene pérdida porque tiene posición ¿vale? si no entra de una manera pues es que hace la otra ¿vale? bien ahí estamos bien bien por último vamos a colocar el flex este que es el que ilumina perdón que no se ve este flex vamos a colocarlo que es el que ilumina esto como os digo es más fácil con una pinza pero es que yo soy muy bruto bien ya está puesto normalmente normalmente estos flex tienen un trozo hasta donde llega lo azul que es más duro que lo demás para que podamos apretar con la pinza pero yo lo hago con la mano porque soy así de chulo y bien ahora este trocito de plástico blanco lo metemos por ahí disculpad si me salgo de cámara pero estoy grabando con el móvil bien pues ya lo tenemos totalmente comprobamos que los botones y todo están bien vale voy a poner los cuatro tornillos los oxidados para abajo si veis que no podéis hacer estas cosas encargárselas a algún amigo o familiar que sea un poquillo manitas pero muy complicado no es pero bueno si no lo veis muy claro es mejor que se lo encarguéis a alguien ya que podríais estropear el mando disculpad pero es un poco complicado con el móvil delante apretar tornillos y demás en la descripción os dejo un link con las herramientas que he utilizado vale un poquito Y bien, comprobamos que está todo bien, perfecto, bueno, vámonos a... A ver qué tal funciona ahora, ¿vale? Bueno, chicos, el resultado ha sido satisfactorio totalmente. ¿Qué tal, hijo? Venga, dale. Forma ahí.